La semana pasada Supimos de este caso terrible El de las chicas estas que vivían en Terrassa El asesinato Cuando rechazaron un matrimonio No concertado, sino forzado Y aquello acabó con el asesinato de estas dos chicas Entonces, yo no sé si hay nuevas noticias Detenciones, he hecho algo Por parte de las autoridades desde la semana pasada No lo sé, tampoco lo he seguido tanto Pero lo que te quería preguntar es eso Por un lado, si sabemos algo más de esto Y lo segundo Es algo que no sé si también tendrás tú la información Pero, ¿hay algo en España Respecto a cifras Porcentajes, etcétera De este tipo de cuestiones Matrimonios forzados, crímenes de honor Yo aquí meto también Cuestiones de mutilación genital femenina Este tipo de cosas ¿Sabes tú si se recopila algún tipo de información? ¿Qué iniciativas hay? Etcétera, no sé Por empezar, por algún lado Pues mira, sobre los crímenes de honor Y matrimonios forzosos Especialmente matrimonios forzosos Y matrimonios forzosos evitados de menores Y 93 de mayores de edad Mayores de edad que a partir de los 18 No pasan de los 24 o 25 Más o menos A nivel nacional no hay una estadística No hay un trabajo específico Lo cual no quiere decir que no exista Estas cifras que he dicho antes Tampoco reflejan la realidad ¿Por qué? Porque este tipo de coacciones Este tipo de presiones Son muy difíciles de detectar De denunciar muy complejo actualmente Y por otro lado Se ejecutan matrimonios forzosos Con una previa de mucha coacción Mucha presión social, familiar Se han normalizado ciertas conductas Ciertos códigos en el ámbito público Y académico en las escuelas Como es la presencia del hijab ¿No? Que refuerza Ahora hablaremos de todo eso Sí, sí Refuerza esa dinámica Respecto a estas chicas Lo último que se sabe Es que Bueno, pues se ha traído a la madre Y al hermano menor A España Bueno, hay una polémica aquí En el sentido de que Pues Para qué ha venido Si todo el procedimiento judicial Se está llevando en En Pakistán La realidad de estas chicas Y a tener en cuenta especialmente Es que El matrimonio forzoso Concertado Se impuso Se sometió Estando Estas chicas En Europa En España Concretamente en Terrassa Y que Cuando fueron al Pakistán Era porque Como lo habían rechazado Habían huido Y se les engañó Para Con la idea De que iban a tramitar el divorcio Y ahí simplemente Se ejecutó Se ejecutó El crimen de honor En manos de los familiares Y de los ofendidos Que estaban allí Las características Del matrimonio forzoso De estas chicas Se mezclan dos cuestiones El tema de que Es un indicador De un avance De un asentamiento De la blindación De una comunidad Islámica Por lo cual Le ha sido difícil A estas chicas huir Y por otro lado Refuerza Bueno Pues la realidad De que Muchas chicas sirven Como Elemento Para saltarse A la ley de extranjería Es decir Antiguamente Pues llegaba Un adulto A Europa Y luego Ayudaba Que viniera Un primo Un familiar Un conocido Ahora Para saltarse Ese procedimiento De ley de extranjería Visado Se hace a través De una regrupación familiar A través De estos matrimonios Forzos Otra de las características Luego Hay matrimonios Forzosos Que nos llegan De los países Emisores Marruecos Argelia Pakistán Porque son adultos Que están aquí Que se casan Con menores En el país De origen Que las familias Utilizan Estas jóvenes Como un trampolín Social Porque se van Las casan Con alguien Que está en Europa Y luego Nos encontramos Con unas realidades Tremendas Adultos Que conviven Con apenas Adolescentes Que a veces Engañan A la propia Administración Diciendo Que son Sobrinas Como ha pasado En un caso En Tarragona Y resulta ser Que era Un matrimonio Concertado Esas chicas Están Diría Casi en semi Esclavitud Porque se encuentran Lejos de la familia En un país Que no conocen El idioma No tienen Vinculaciones No pueden Denunciar Y en un entorno Más a más Donde no se detectan Porque repito La comunidad Las zonas islamizadas Están ya blindadas Y es difícil Actuar O detectar Estas Estas situaciones Hola Hoy me visita Hanan Serruc Hanan es Analista En el grupo De estudios Estratégicos Especializada En islamismo Seguridad Y convivencia Nacida en Barcelona De padres marroquíes Escapó A los 14 años De un matrimonio Forzado Ha sido también Coordinadora Del área De convivencia Inmigración Y mediación Y coordinadora Municipal En el distrito De la salud En Badalona Charlamos Sobre crímenes De honor Y matrimonios Forzados La implantación Del integrismo Islámico En España Ayangir Si Ali La integración De inmigrantes Islamofobia La prohibición Del hijab En menores El fracaso Del multiculturalismo Como ideología Y modelos De éxito En inmigración Gracias por la difusión Y el apoyo Al programa Y no dejéis De suscribiros En el canal De youtube Y en mi web Seguimos ahora Con Hanaseruk ¿Qué deberíamos Hacer aquí Que no estemos Haciendo O sea ¿Qué cosas Se están haciendo Que esté bien Pero qué cosas Falta por hacer En todos estos campos Que te estoy dando O sea La cuestión De los crímenes De honor La cuestión De los matrimonios Forzados La cuestión De la mutilación Genital femenina También Que es importante Por eso Por eso te preguntaba Lo primero Que empezamos Preguntándote ¿Cuál es La prevalencia? O sea ¿Qué número De casos Hay? Etcétera Porque a lo mejor Estamos hablando De casos Que son casi Excepcionales A lo mejor Estamos hablando De prácticas Que son habituales No lo sé Por eso te pregunto Pero qué Deberíamos hacer Y qué no estamos Haciendo Pues en primer lugar Tener claro La necesidad De trabajar En un marco Común De convivencia Es decir Cuando se critican Las políticas Del multiculturalismo Se critica Pero no se sabe Por qué Han fracasado Hemos visto El resultado Pero por qué Han fracasado Pues está claro Estas políticas Lo que han generado Es segregación Por orígenes Esa segregación Ha generado Una distancia Y por Al mismo tiempo Se ha normalizado O ha servido De esas Distancias Han servido Como fisuras Para que penetre Otra ideología En este caso El código islámico ¿No? Entonces El trabajar En un marco común Es decir Todos aquellos elementos Que generan Distancias Distancias Sociales Distancias De convivencia Distancias De sentimiento De pertenencia De arraigo Eliminarlas ¿No? Por ejemplo No podemos Permitir Que en el ámbito Académico En las menores De edad En nuestros Centros educativos Exista el hijab Y tener claro Que es el hijab Nuestros legisladores Tienen que entender Los conceptos Con los que se trabajan Eso es uno De los grandes problemas Que tenemos ¿No? He puesto el ejemplo Del hijab Es decir Hijab no es un símbolo Religioso Es un instrumento Político Que tenemos referencia De ello Claramente En las declaraciones En su día De los hermanos De los hermanos Musulmanes Por otro lado Tenemos por otro lado El tema De las leyes De extranjería ¿No? No están adaptadas A la realidad actual De cuando se instalaron Cuando España Entra en la comunidad Europea Y crea ese marco Que es necesario ¿No? Que la ley de extranjería Es lo que facilita Y reconoce Los derechos De aquellos No comunitarios Venidos de extranjeros Como ciudadanos Que trabajan En nuestro contexto ¿No? Adaptarlo a las circunstancias ¿No? Otro de los elementos Es estudiar bien Quienes son Los interlocutores Con la administración Esto es muy importante Especialmente En lo que son Las políticas municipales Nos encontramos Muchos municipios Muchos dirigentes De municipios Que interactúan O cogen como interlocutor A líderes De asociaciones O mezquitas Que ya de por sí Se presentan Como islamistas ¿No? Y muchos Como ya Inclusive O abiertamente Salafistas ¿No? ¿Qué sucede? Que esas organizaciones Perdona que te interrumpa ¿No les descalifica Frente a la administración? Quiero decir La contraparte En la administración Oiga, usted es juez Y parte aquí Usted no puede representar A la comunidad Claro El problema que tenemos De base Y yo esto lo he visto En alguna ocasión Que he tenido De ver Comisiones Parlamentarias Que los propios Parlamentarios No saben Diferenciar Lo que es El islamismo Del islam El islamista Del musulmán ¿No? Algo básico Y necesario ¿No? Porque tú te enfrentes Al islamismo Y a los islamistas No es que tú estés Rechazando una religión Se hace en Egipto Se hace en Marruecos En Argelia Que luchan contra Los islamistas ¿No? Entonces Pero en esas aras Del multiculturalismo De esa cosa Que no se ha entendido Y ha fracasado Pues se autocensuran Pero desde una base Del desconocimiento ¿No? Y por eso Se ha permitido Pues que penetren Estas corrientes El efecto Que ha tenido Todo ello Es Hay unas distancias No solamente Sociales El ascensor social En España Realmente Se ha roto Sino que Unas distancias Ideológicas Identitarias Importantísimas Importantísimas No es por casualidad Que Macron En sus políticas Contra el proyecto Separatista islámico Que trabaja En diferentes niveles Lo ha llamado Separatismo islámico ¿No? Entonces España ¿Qué nos encontramos? Que empezamos A tener Evidencias De que tenemos Una sociedad Dentro de otra sociedad En paralelo Que funciona Con otros códigos Y que está Muy blindada Que tiene unos tentáculos Que llegan A diferentes ámbitos De la administración Local El ámbito Municipal Y el ámbito Nacional ¿No? Vamos a hablar También De todas estas cosas El multiculturalismo El gillab Quiero que hablemos Cosas muy en detalle ¿No? De todo esto Pero Por acabar un poquito Esto De ¿Qué medidas Se pueden tomar? Cosas que se han hecho En otros lugares O se han propuesto Etcétera ¿No? Estaba recordando Cuando pensaba un poquito Las preguntas Que te quería hacer Y cómo queríamos Llevar esta conversación Contigo Estaba pensando Cuando No sé si conoces Esta líder Que es holandesa A Jan Hirsi Ali Que ahora está En Estados Unidos En cuanto Ya era una política Hay que decir De izquierda En Holanda Propuso algo Que causó Un grandísimo escándalo ¿No? Propuso que las chicas De ciertos A las niñas De ciertos grupos Perdón Ciertos Sí Ciertos grupos Que en general Eran inmigrantes Habían venido de fuera ¿Vale? Y no en todos los grupos Sino en ciertos Concretos Donde había una prevalencia O una tendencia Cultural A perpetrar Esta mutilación Genital femenina Ella propuso Que en los colegios Hubiera Revisiones ginecológicas Obligatorias Para estas niñas Esto causó Un escándalo tremendo Por una parte Y hasta donde yo Se no se llevó a cabo Para nada ¿No? Entonces Se puede entender ¿No? Porque hay una invasión De la privacidad Especialmente Estamos hablando De menores Todo Lo mires Por donde lo mires Y estamos hablando No de No de De todos los De todos los grupos Sino ciertos grupos ¿No? Bien Entonces Todo es Muy sensible ¿No? Entonces La pregunta Utilizando esto Es ¿Dónde está el límite Entre la protección De las personas Que queremos proteger ¿Vale? Y la privacidad O sea ¿Qué cosas Se pueden hacer? ¿Qué cosas no se pueden Ya sería excesivo? O sea ¿Dónde nos situamos? ¿No? Y lo puedes llevar Por donde quieras Estoy hablando Del ejemplo De la mutilación Interfemenina Pero todo Vamos Mira Justamente Yo soy una Gran admiradora De la trayectoria Profesional Y vital De Porque bueno Es el vivo ejemplo De todas las contradicciones A la que nos enfrentamos En Europa Nosotros aquí en España Y al menos Y en Cataluña Especialmente Pues Los pediatras Tienen un protocolo Donde Detectan Posibles Víctimas De mutilación Genital Que por lo tanto Se activa Un proceso Que llegan Incluso A la retirada Del pasaporte A los padres De esa menor Por este riesgo Entonces ahí Hay una parte Que está avanzada Por otro lado Cosas que Que yo Creo Apelaría En aras De respetar La libertad Individual Justamente Y el principio De igualdad Pues yo pediría Y creo que Va a ser necesario Es que En el ámbito De la educación Los centros Educativos Las menores De edad Les sea prohibido Usar el hijab Y que lo utilicen Cuando sean mayores De edad Con conocimiento De causa Y Entendiendo Las consecuencias De ello Es decir Tenemos claro Que el instrumento Es un instrumento Político No responde A ninguna Cuestión De confesión Si esa persona Siendo mayor De edad Pues su ideal Su modelo A seguir Sus principios Responden A ese código A ese orden Social Político Que pues Que lo haga Perfecto Es su libertad Pero que sea Consecuente Con ello ¿Por qué Hasta los 18 años? Porque al menos Hasta los 18 años En un entorno Educativo Tienen la posibilidad De participar En igualdad De condiciones Y garantizar Que las menores Vayan creciendo Y construyendo Y construyendo Y construyendo Su identidad Con todo Lo que les rodea Con todo Por igual El hijab En el momento Que se impone O que se pone Secuestra La personalidad De una niña Secuestra El principio De igualdad De participación Y el crecimiento Y la autoestima Y además La sexualiza La somete Al juicio De una comunidad Porque No tenemos que olvidar Que el hijab Es un instrumento Donde la mujer Esconde Su personalidad Su figura femenina Ante la comunidad Porque resulta Que es provocadora Y al mismo tiempo El hijab Se utiliza Como un envoltorio Que pone A la menor En el mercado De los matrimonios Esto Surge Y es En las sociedades Islamizadas Es una práctica Tenemos Afganistán Las zonas Más Dominadas Por hermanos Musulmanes En Egipto Entonces Aquí Nosotros Tenemos que empezar A hacer frente A dar respuesta A bloquear Este avance Y protegiendo A los más vulnerables Que a la vez Los utilizan Como instrumento A más a más Otro elemento Que utilizan Estas organizaciones Imponiendo Estos códigos Es que generan La idea De ellos Y nosotros Generan Ese sentimiento De separación Bloqueando La posibilidad De un arraigo Y de un sentimiento De pertenencia Es terrible Ver en los barrios Más humildes De nuestro país Donde Niños Ya no de segunda Generación Terceras generaciones Que han nacido Aquí Han crecido Aquí Y te hablan Español Como si acabaran De venir De Marruecos Por el entorno Tenemos un caso Muy notorio Muy conocido Que se destinó De estudiar Es el rapero Morat Que representa Y es víctima De esta sin razón Es víctima Del aislamiento De estas comunidades De los blindadas Que están Que él dice No, es que no me miran Como un español No se trata De que te miren Los demás Como un español La cuestión Es que tú Te sientas Yo no estoy pendiente De cómo tú me mires Se trata Como yo me siento Lo arraigado Y lo seguro Que me siento De mí misma Esa vulnerabilidad Es esperar Que el otro Te reconozca Es la evidencia Del fracaso De lo que está sucediendo En nuestros barrios Con la población Y las consecuencias De estas políticas Fracasadas Por mucho Que la Comisión Europea Influenciada Por organizaciones Vinculadas a hermanos musulmanes Haya hecho campañas De normalización Porque claro Ellos empiezan Con esa normalización Porque luego Quien se revela Le cuesta Porque la coacción Entonces En lo que es el núcleo Más humilde Es mucho más difícil De responder Para que me entiendan Si yo quiero No quiero utilizar El hijab Y quiero denunciar Que me están imponiendo El hijab Pero voy a una administración Donde quien Interlocuta conmigo Está usando el hijab Es muy difícil Que ellos huya De esta realidad Ya que estás mencionando Las cuestiones Del hijab En general Varios tipos De vestimenta islámica Etcétera Te planteo una cosa Casi un poco Como abogado al diablo A ver Una cosa Un contraargumento A ver que te parece No sería mejor Lo que estás describiendo Es un poco Pues digamos La actitud O el enfoque francés El enfoque De muchos otros países Respecto a A llevar el hijab O no Y en general También podemos extenderlo Hay otro debate distinto Es una cosa En las escuelas Y otra cosa es Por ejemplo En general Que tipo de vestimenta Se puede llevar por la calle Que podríamos también Hablar de la cuestión De llevar El burka O llevar un burkini En las playas En fin Hay muchas derivadas De todo esto Entonces Te planteo lo siguiente ¿No es mejor Que las niñas Vayan a clase Aunque lleven un hijab Que las familias Les digan Pues no No las llevo A la escuela O ciertas mujeres Por ejemplo Que seguro Que los casos Son muy pocos Que lleven Vayan totalmente Cubiertas Por ejemplo Con un burka Y sin un burka Pues un chador O algo así Y en lugar Que estén recluidas En casa Al menos que puedan salir Pueden ir a algún Si pueden ir a un mercado Pueden contactar Con los servicios sociales Yo no lo sé Tener algún tipo De interacción social A que prohibamos Todo este tipo De cuestiones Y los niños No vayan al colegio Etcétera Lo estoy haciendo Un poco extremo ¿No? Pero quiero decir Hay casos así ¿No? Entonces ¿Qué te parece Este argumento Que también sería Por decirlo un poco Sería una cosa Como más anglosajona ¿No? Sería la idea canadiense Sería una idea De Inglaterra Etcétera ¿No? Hasta ahora Mira Se ha dado el caso Se dio el caso En un municipio De Tarragona En la vía pública Y siendo mayores De edad Bueno Pues igual que uno Va con una cresta verde Evidentemente Pues va a ir Pues como Como uno crea ¿No? Teniendo en cuenta Que tiene consecuencias Igual si yo me llevo Me pongo una cresta De color verde Voy por la calle Una cresta verde Grande Pues me van a estar mirando Y voy a tener Una admiración Con unos rechazos Según las simpatías Y tal Eso no Es así Todo tiene consecuencias ¿No? Entonces Aceptar eso Luego haber una cuestión A nivel de seguridad O sea Tener claro Que si Estamos en una alerta Cuatro No es No es una cuestión menor Pues Se va a encontrar Con más controles Evidentemente Que una persona Que vaya cara Al descubierto Por lógica Por lógica O sea Es algo Y eso No es una cuestión De racismo Es una cuestión De seguridad ¿No? Por otro lado Respecto a las menores Eh Si No se Prohibiendo el hijab Quienes digan Pues entonces No llevo Mis hijas A Al Al colegio Eso quiere decir Que uno no ha entendido Donde ha decidido Vivir Es como si yo Le voy a poner Un ejemplo Muy extremo Muy simple Pero Que A nivel Emocional Se tiene que Es parecido ¿No? Si yo me voy A vivir A 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 Con esto Con esto es lo mismo Tenemos que tener claro Nosotros Que modelo De convivencia Ese marco común Que hace que Que una sociedad Tenga un proyecto Y avance Y que la diversidad Sea una fortaleza Y no una debilidad Luego Insisto Mayores de edad Que uno crezca En una convicción En unos principios En una militancia Política Determinada Pues Pues adelante Hay que ser Consecuente Que aún ello No Pero la cuestión No es menor Cuando digo De prohibir el hijab A menores de 18 años Porque es la manera De garantizar Un principio De igualdad Es fundamental Y eso va A condicionar Nuestro Proyecto social Esto va A fomentar Que haya Más Entramado Humano Entrelazado Y que unas distancias Las distancias No crezcan Tan De manera tan Importante Como lo han hecho En los últimos años Yo no uso mucho A ver Lo uso por economía En lenguaje Aquí hay izquierdas y derechas Y lo voy a usar En ese sentido Pero creo que esto Va mucho más allá Es una cuestión más De comunitarista Liberal Este tipo de cosas Son mucho más Ricas a la hora De explicar las situaciones Pero bueno Utilicemos de momento Esto de izquierdas y derechas Ahora hablaremos De la cuestión de la izquierda Que yo creo que es muy importante Para cómo ha cambiado Ese marco de convivencia Y eso es donde queremos ir Como sociedad occidental Pero Una cosa antes También hay una derecha En España Y en muchos sitios Que propone ciertas Posiciones Respecto Ciertas actitudes Respecto a la inmigración Por ejemplo Y a la diversidad Étnica y cultural Que a mí me parecen Personalmente Me parecen muy reaccionarias Es decir El hecho de Proponer vivir Quien lo haga En una sociedad Donde restringes La inmigración Tanto O privilegias Tanto Un cierto origen Étnico Cultural Religioso Etcétera Que al final Lo que quieres Es básicamente Estás proponiendo Una sociedad homogénea ¿Vale? A mí me parece Una cosa Tremendamente Como decir Pobre Y viejuna Si quieres Yo quiero vivir En una sociedad Diversa Yo quiero vivir En una sociedad Donde la gente Pueda entrar y salir Cumpliendo las reglas Desde luego ¿No? Entonces Pero bueno Entiendes un poco Lo que quiero decir ¿No? O sea Hay ciertas Proponen No, no, no Inmigrantes No O solo Claro No lo dicen así ¿No? Pero básicamente La idea es Que no venga nadie De ciertos países O de ciertas culturas ¿No? O sea ¿No te parece Eso también Que es un poco Ir hacia atrás También Y te digo Como te digo Ahora iremos a la izquierda También ¿Qué te parece? Pues mira Tú como has dicho Hay un discurso De izquierda O derecha Que para mí No A la sociedad Actual En Los Tiempo que estamos Ya Se ha quedado Un poco Un poco Arcaico Ante la La necesidad Real De la política De la gestión De la sociedad Ha quedado Totalmente Arcaico Este Este lenguaje ¿No? Una lectura Que hace la gente ¿No? De decir Bueno Es que dicen Que la inmigración Según De qué sitios Bueno Lo que Hay una derecha Que lo que dice Es Que venga La inmigración De manera legal Por dos cuestiones No hay No hay mejor Forma De garantizar La seguridad Y la Libertad Y los derechos Del inmigrante Que tengan Un marco jurídico Que los proteja Y reconocido Es la mejor Es la mejor forma De prevenir Y salvar vidas Eso por un lado Por el otro Las consecuencias De lo que hemos vivido Hasta ahora Ha puesto en evidencia Que hay Un modelo De Unos principios Unos valores Una dinámica De relación En nuestra sociedad Que vemos Que está generando Que no encaja Es decir Yo cuando paseo En las zonas Donde No sé El multiculturalismo No es una tarde De De Fotos Y Música Alternativa Sino que es el día a día Claro Ahí ves Donde Lo complicado Que es Es decir Yo siempre pienso Y pongo el ejemplo De La señora María Señora María Una señora Jubilada No tiene ningún problema Con nadie Pero resulta que En la carnicería Donde iba habitualmente Es una carnicería halal Ella no tiene problemas De ir a la carnicería halal El problema es que Esa carnicería No vende el producto Que ella quiere Que su hijo Cuando vuelve del trabajo En el bar de bajo casa No se toma la caña Porque Cumpliendo Los estamentos Del código islámico No le van a servir alcohol Y no se ha ido A vivir a Afganistán Sigue viviendo En el barrio De la salud De Badalona Entonces Claro Hay una serie O sea Una cosa es Desde el salón de casa O la cena Del viernes por la noche Que nos podemos ir A comer un tandoori Y otra cosa Es la dinámica Esa cosa Del día a día Que marca Nuestras vidas ¿No? El ver Por ejemplo Que las mujeres En tu barrio Caminan detrás De los hombres El ver Que el viernes Donde está El centro De oratorio O la mezquita Las mujeres Tienen prohibido ir Porque consideran Que su voz Y su presencia Es una provocación Al diablo O sea Inclusive He llegado a haber Situaciones No estoy hablando De Francia No estoy hablando De Londres Estoy hablando De España Esto España Pasa el viernes Que unas chicas Pasan delante De la mezquita Y les llaman La atención Porque están hablando Por teléfono Porque están provocando O por ejemplo Que en verano Las chicas Tengan que salir Y vigilen Porque igual Alguien del entorno Va a avisar A la familia De que no están cumpliendo La moral Que están enseñando Demasiado O que los chicos Tienen que vigilar Con quien hablan Porque claro Están traicionando A la comunidad Entonces hay una serie De cosas Que no encajan Y que hay que decirlas Y que hay que decirlas Y hay que debatirlas ¿Y qué sucede? Que en esos barrios Hasta ahora Nadie ha hablado De esta realidad Ha ido enquistándose Nos hemos aposentado En el políticamente correcto En la autocensura En el miedo Al ser correctos Al qué dirán ¿No? Mientras tanto Los más humildes Y en los barrios Donde el ascensor social No funciona Ha generado Un cansancio No es que identifiquen Que sus problemas Los generan Del día De su vida Existencial Los genera El Mohammed O la Fátima Sino que hay una dinámica Que les ha cambiado La vida Les ha cambiado El barrio Y se sienten Totalmente desplazados Y que nadie Les ha acompañado Entonces claro Cuando no hay nadie Allí No se verbaliza Queda ese resentimiento Hacia todo ¿No? ¿Qué sucede? Que esto Agravado Con unas Fronteras Realmente débiles Con una falta De política De seguridad A nivel de Europa A nivel de Europa Que nos encontramos De que Hay perfiles Que han aprovechado Esta vulnerabilidad Y se han asentado En estos barrios Tan desordenados ¿No? Y ha generado Pues Entornos Como hemos visto En el barrio De San Denis Algo que siempre Se había dicho Y que se ha hecho Evidente ¿No? Otra vez Ponemos un ejemplo De Francia Porque lo hemos tenido Muy claro ¿No? Pero que nosotros Insisto En España En el municipio De Mataró La guardia urbana No pudo intervenir Tuvo que irse Teniendo refuerzo ¿No? Eso que Es un ejemplo Claro Una evidencia De que no se reconoce Una autoridad No se conoce Un marco común De convivencia Y unas leyes Porque se ha instaurado O se Se sirve A otras ¿No? Y eso allí Está el conflicto Y hay que abordarlo Hay que hablarlo No es una cuestión De racismo Es una cuestión De ley Y de seguridad De seguridad Que se ha desbordado Eso te iba a decir Vamos a ver Hablar de los problemas Dame impresión Llamar a las cosas Por su nombre Hablar de los problemas Que existen Etcétera Es discriminación Porque parece que Hablar de los problemas Lo que tú estás haciendo Ahora es discriminar Es acusar A ciertos colectivos Es Ahora hablaremos De esa palabra Islamofobia ¿Vale? Tú has mencionado Ahora a Sandení Sí Lo que pasó En la final de Champions Creo que hasta el día de hoy El gobierno francés No ha reconocido Lo que hubo O sea sigue insistiendo Que hubo unos Yo no soy muy futbolero Pero vamos Lo que he visto Entonces Que acusaban A los aficionados ingleses De saltarse De saltar por las puertas Cuando en realidad Lo que pasó Fue algo completamente distinto ¿No? Que implicaba A una comunidad determinada De origen inmigrante Que vive en ese barrio Bien Entonces Yo siempre he mantenido Lo mismo Cuando tú Intentas No hablar De ciertos problemas O sea Digamos Pones una Como lo tapas Por encima O miras hacia otro lado Lo que estás haciendo No es protegiendo Esa supuesta comunidad Lo que estás haciendo Es mi opinión Es regalarle Todo esto Todos los términos Le debate a los extremistas ¿Vale? Yo creo que a la extrema derecha Quiero decir Una extrema derecha Racista Etcétera Que no tiene además Ninguna solución Para estas cosas ¿No? Entonces lo que hay que hacer Precisamente Si te importan Estos grupos Si te importan Estas personas Y en el fondo Muchos de ellos Son nuestros conciudadanos Yo insisto en estas cosas ¿No? O sea Que esto no es algo Que le pasa a los demás Es que esto nos pasa A nosotros Este no lo tenemos muy claro ¿No? Entonces A donde yo iba ¿Por qué esa insistencia En no hablar De los problemas? ¿Por qué creemos Que estamos protegiendo A la gente Cuando no hablamos De problemas de integración De problemas De incumplimiento de leyes De sociedades paralelas ¿No deberíamos hacer justo Al revés? Sacar todo esto Y tener un diálogo honesto Para ver cómo lo solucionamos Bueno Como he dicho antes Es una de las consecuencias De lo que era La política Del multiculturalismo El fracaso El fracaso ha sido Pues se han hecho Muchas fotos Muchos festivales Pero no se ha trabajado Lo que realmente Es importante Hablar de ello Es reconocer Que hay un fracaso Hablar de que tenemos Que crear Un protocolo Contra los matrimonios Forzosos Es la evidencia De un fracaso Ya de por sí Que existe el protocolo Es un fracaso Porque claro Dices No forma parte De nuestra realidad Yo Si miro Mi historia personal Mi padre vino A España Para avanzar Siempre decía He venido Para avanzar No para abrir Una mezquita Si quería una mezquita Pues la he dejado En Marruecos Entonces claro Esto es lo que hay Lo cual no quiere decir Que uno reniega De sus orígenes Ni nada Pero estamos en ese punto De avance Entonces No hablar Es dejar Es justamente Esa cosa del Políticamente correcto Es abandonar A toda una población Que por ejemplo Pues yo podría ser Perfectamente Pues a ver Como he nacido aquí Que estuviera Me he sentido Abandonada Porque dejada En ese En esa cosa En esa grama De confusión ¿No? Y además Es la forma Más cruel Y eso sí Que es racismo De identificar Pues con los tópicos Y lo folclórico ¿No? Es decir ¿Por qué yo Ciudadana española Me tienen que poner A una señora con hijab Para decir Que su proyecto político Me representa? ¿O por qué me tienen que poner Música árabe O lo que sea Para decir Que me reconoce? Oiga No Déjenme Que yo Si me quiero presentar O quiero interactuar Lo haré Dentro de lo que yo crea Que forma parte de mí ¿No? No me venga usted A etiquetar ¿No? Entonces Ante ese abandono Más el etiquetaje Porque es la única respuesta Que dan Se genera Esta perfecta tormenta Esta perfecta tormenta Entonces La derecha Mira Yo No O sea En la actual derecha Por mucho que se diga De una derecha A la extrema derecha Y tal Hay una realidad Que se necesita verbalizar Que necesitaba Ponerse encima De la mesa Y en el políticamente correcto No se ha puesto Entonces Es verdad La comunicación El debate político Es muy intenso Y muy polarizado Pero es que refleja Lo que está pasando En nuestra sociedad La España de hoy Ha ido a extremos Hay dos realidades Sociales Quienes tienen Unas grandes oportunidades Un ascensor Unas comodidades Un futuro Importante Y luego hay una parte De la sociedad Que a pesar Que ya Fíjate Si en los años 80 90 En la universidad Llegar a la universidad Te daban unas garantías Hoy en día No es así No hay unas garantías De seguridad De cubrir Las necesidades Básicas ¿No? Porque conocemos Gente Que tuvo Grandes titulados En circunstancias Lamentables Nuestro país Entonces Claro Ahí están los extremos ¿No? Y tiene que ver Con la falta De ese Del marco común ¿No? Y el malestar Y hay que verbalizarlo Y se interrelacionan Las cuestiones Es decir Hay una desigualdad Que se agudiza Más a más Y que se Y la aprovechan Estos movimientos Estas etiquetas Del multiculturalismo Para Segredar Mucho más A A A la juventud A la sociedad ¿No? Y ellos sí que aprovechan Y Y Victimizan ¿No? Es decir Esta desigualdad Que tú sufres Es porque Por tus orígenes Porque el gobierno No te reconoce Porque Las políticas Están hechas Por el hombre blanco Oiga Nuestra constitución Está hecha Por quien las Las han hecho Y Las leyes de extranjería Están hechas Con una mirada Del hombre blanco Oiga Pues están hechas Bajo un marco Legislativo Cumpliendo una serie De leyes Y no están centradas En que si tú eres Negro O si eres verde O tal Está en cumplimiento De unos deberes Unos derechos En un mercado Laboral Abierto ¿No? Y luego Tener una idea Que No estamos Cerrando Cuando dicen Bueno Hay la derecha Que cierra las puertas No, no Es absurdo Es un mundo Interrelacionado Donde yo Desde mi casa Sin salir Estoy hablando Con Nueva Zelanda Esas distancias Ya no existen El problema Está en la gestión En la gestión De entrada y salida Y ahí está El kit de la cuestión ¿No? Y ahí está Empezar a abordarlo Desde España Evidentemente Pero De manera Con mucha más Responsabilidad Desde Europa Porque claro Europa Se ha sentado En esa En esa poltrona Del políticamente correcto Porque claro Replantear Y hablar De un marco De convivencia común De un respeto A los países Su soberanía Es un ejercicio Muy difícil Es muy difícil ¿No? Creo que Van a ser El debate Del futuro Tanto En España Como a la vez De la andadura Europea ¿No? Y no es casual Que Pues Inglaterra Haya tomado La salida Por atrás Yo sí pienso Que hay una primera Generación de inmigrantes Que lo que busca No es tanto Una acomodación Cultural ¿No? Construyeme usted Una mezquita Construyeme usted Un templo Que sea ¿No? Sino que lo que busca Es trabajo Y oportunidades Oportunidades personales Oportunidades para la familia Oportunidades que no están En otros lugares Bien En los 70 En los 80 Dependiendo del país De nuevo Esto Cambia un poco Yo lo que La teoría que tengo Es Después de estudiarlo Como te digo En muchos países Como Lo que hay que ofrecer Es igualdad De oportunidades Igualdad De la ley Etcétera Y eso cuesta O sea Igualdad De la ley Significa Igualdad De oportunidades Que tú no ves Religión Ni ves Raza Ni ves Nada O sea Somos todos Iguales Con lo cual La igualdad De oportunidades Se tiene que extender A todo el mundo Como eso cuesta Hacerlo En muchos países En lugar de ofrecer De cambiar las leyes Que hay un movimiento Digamos De reforma política Para que Digamos Las administraciones Del mercado de trabajo Etcétera No vea todo eso O sea Lo que se llama en inglés Color blind O sea Que no se vean Razas Ni religiones Ni nada ¿Vale? Como eso es difícil Lo que se ofrece Desde algunos Por ejemplo El caso de Inglaterra Es clarísimo En el Reino Unido ¿No? En lugar de ofrecer Igualdad de oportunidades Se ofrece Multiculturalismo ¿No? Quiere decir A ciertos grupos Vas a ciertos líderes Autonombrados ¿Vale? Pueden ser los más extremistas Del grupo Les dices Les voy a dar a usted Recursos Les voy a construir Mezquitas Les voy a construir Templos Etcétera Y usted es el representante De la comunidad Claro Pero las personas Que han llegado a ese país No quieren eso Lo que quieren es Igualdad de oportunidades Educación Trabajo Etcétera ¿No? Esa es una salida en falso Que se ha mostrado Fatal A largo plazo Porque hemos empoderado Casi si quieres Tiendeme entre comillas Lo peor de cada comunidad ¿No? Eso por un lado ¿No? A eso En los últimos años A partir de los 90 Si quieres O a partir de los 2000 Súmale Toda esta cosa De la ideología woke De izquierdas El anticolonialismo El antirracismo Todo este mezclote ¿Vale? Que básicamente Lo que le dice Es lo que tú estabas diciendo Antes ¿No? Oiga Usted está Usted no encuentra trabajo Oye Usted cree que está Discriminado Etcétera Por su religión Por su origen Por no sé cuántos ¿No? Y claro Y te meten Te meten ese rollo ahí ¿No? La explicación ¿No? Entonces Esto es lo que tú decías Antes también Lo que en Francia Se llama el separatismo ¿No? O el también Supongo que Has oído esta expresión Islamoizquierdismo ¿No? También ¿No? Bueno Todas estas cosas Entonces ¿Dónde estamos con todo esto? Yo no sé si esta teoría Así un poco Perdona el rollo Que te estoy metiendo Con todo esto Si te parece Que tiene sentido Si casa con tu propia Experiencia personal Y con lo que ves En el día a día Trabajando en estos temas No sé cómo lo ves Pues mira Lo has escrito muy bien Lo has escrito muy bien O sea Es así No Había una En España Hasta Pues A mediados de los 80 La inmigración Pues venía con esa idea De Pues de mejorar De participar De descubrir Un país Que ofrecía unas oportunidades Unas comodidades ¿No? Algo tan básico Como Que Quien venía de Marruecos Pasaba de tener El estatus De súbdito A pasar a ser Un ciudadano Es muy importante ¿No? Entonces Claro Luego El flujo migratorio Aquí en España Y como el resto De Europa Pues hubo Unos líderes Especialmente Hermanos musulmanes Que habían sido Perseguidos Han vivido Esas Luchas De existencia Desaparición Y tal Y persecución Después de estar Escondidos Pues en Argelia En Siria Vieron que El flujo migratorio En Europa Era un caldo De cultivo Perfecto Por dos cuestiones Una Internacionalizar La causa Dos Captar Más fondos Pero más a más Descubrieron La vulnerabilidad De la administración Europea Y en este caso También La española Y muchos llegaron Como auxiliados Políticos Porque estaban Perseguidos En sus países Pero nadie se molestó En decir Pero bueno Están perseguidos Por nuestra ideología Pero oiga ¿Qué ideología es? Porque claro Actualmente No hemos de olvidar Desde el 2013 Hermanos Musulmanes Está etiquetado Como grupo terrorista Por Egipto Entonces No es una cuestión menor Nuestros legisladores Y nuestros políticos Tienen que tener en cuenta Estas cuestiones Entonces ¿Qué ha sucedido? Que allí Vieron esa vulnerabilidad Y dijeron Bueno Pues podemos utilizar Todo esto Para instaurar Nuestros códigos Crear nuestra sociedad Propia Y avanzar ¿No? Y secuestraron Han ido secuestrando Y separando Al Pues en este caso El flujo migratorio De los países Árabes Y ciudadanos Musulmanes ¿No? ¿Y qué ha hecho La administración? Pues decir Bueno Para yo tener Este entorno Contento Tener esa interlocución En lugar En lugar De hacer El trabajo Real Que Ahorudo Complicado E incómodo Pues la cuestión Más fácil Es abrir Mezquitas Hacer el festival De recitar El Corán De memoria Entonces claro A los niños ¿Qué lees más práctico? Que dominen La lectoescritura O que sepan De matemáticas O que repitan El Corán De memoria Sin saber Lo que es eso O sea Pero que es Lo que está pasando En los barrios Más humildes En estos centros Multiculturales Islámicos En estas asociaciones Religiosas Lo que están haciendo Es eso Adoctrinar A estos niños En repetir De memoria El Corán Empoderarles De una identidad Político Religiosa Y poco más Y les hacen Muy débiles Respecto A otros ámbitos Cuidado No nos confundamos Porque no siempre O sea No siempre El perfil De los adoctrinados Y tal Es vulnerable Saben también Cazar grandes talentos En las universidades Y grandes intelectuales Para darle Mucha más fuerza Al movimiento ¿No? Y hemos tenido Casos Curiosos De jóvenes Altamente cualificados Que salen De las universidades Con unos Currículums Impresionantes Pero con un argumentario Identitario Político Brutal Basado En los principios Más férreos Y duros Del islamismo Están formados En nuestras universidades Europeas Bueno Profesor Este Se me ocurre ahora mismo En el ejemplo Que es suizo De nacionalidad No sé si nació en Egipto Tariq Ramadan Que era profesor En la universidad De Cambridge Hasta que cayó En desgracia Por algo Que no tenía que ver Con esto Por un acoso No sé si una alumna O una etcétera Pero quiero decir Este hombre Se le recibía En las mejores instituciones Académicas del mundo Como un sabio Y una persona tolerante Y tal Cuando se reveló después Que era un extremista De cuidado ¿No? Claro Bueno No solamente eso Tariq Es descendiente De Sí Del fundador De los hermanos musulmanes De Hassan Albana O sea No es cualquier cosa ¿No? Y la fortuna De su familia Y tal La han cosechado A través de eso Entonces Ahí está El ejemplo Pragmático De lo que Hasta qué punto Llega La Lo Lo complejo Y la habilidad Que tienen La habilidad Que han tenido siempre Con la que ha surgido El avance En este caso Del islamismo Y cómo ha aprovechado Estas fituras Que se han generado A través del multiculturalismo ¿No? Entonces Este señor Ha sido recibido Como gran asesor En el ayuntamiento De Barcelona Por Por la Por la alcaldesa Ada Colau ¿No? Entonces Claro Con esto Pues ¿Qué podemos hacer? O sea Tienes el enemigo En casa Le das el poder A organizar A dirigir A la propia Comunidad Quienes Van a querer Su propia Comunidad ¿Cómo lidiar Con la Inmigración En Europa? Mi teoría es que Tenemos mala suerte En Europa En el sentido de que Por ejemplo Un modelo Un modelo De Integración Por llamarlo Si está buscando La palabra Multiculturalismo No sé si sería De Digamos Cómo lidiar Con la inmigración ¿No? Con la inmigración Y con la Y con la integración De inmigrantes Es un modelo De éxito Se supone Se supone Que es El de Canadá ¿No? Y en cierta Manera Tú vives Allí Y lo comparas Con lo que Pasa en Europa Y sí Sí hay un cierto Éxito Desde luego ¿No? Pero lo que Se oculta Es Que el éxito Viene Porque hay Un filtro Brutal De la gente Que llega al País Es lo que Se llama El sistema De puntos Que ahora creo Que lo ha copiado El Reino Unido Y también Australia Digamos Pero en Europa No es política Oficial Esta Para nada Porque la Política migratoria Depende de cada País Entonces El sistema De puntos Lo que hace En Canadá Es que privilegia Si tú tienes Carreras universitarias Si hablas los idiomas Inglés o francés O ambos Y si tienes Una oferta de trabajos Tienes una experiencia Laboral Etcétera O sea Digamos que es como Lo mejor De lo que va a inmigrar ¿No? Es muy malo Si tú eres un Cualificado Por ejemplo Ahí va a ser muy difícil Que tenga La residencia permanente ¿No? Bien Entonces Esto hay que tenerlo en cuenta Porque cuando se comparan modelos Se compara Europa Lo que pasa en Canadá Esto no se habla ¿No? Hay otra cosa también Que se olvida siempre Y es que Canadá Es un país Que tiene Un océano por un lado Otro océano por otro lado Por arriba tiene El círculo Digamos El Ártico ¿Vale? Y por debajo Tiene Estados Unidos Que Que no sé Que O sea Todas estas cosas Determinan Que esté como aislado Y es muy difícil Llegar allí En un barco En una patera Etcétera ¿No? Europa ¿Qué pasa? Europa tiene mucha frontera Con muchos lugares distintos ¿No? Es decir El cruce Desde Turquía Hasta la isla La primera isla griega Son 6 kilómetros El cruce entre Cuánto hay Entre el norte Marrocos Y abajo En Cádiz ¿No? Son unos 14 kilómetros O así Digamos O sea que está Estamos muy cerca De muchos lugares Donde la gente Quiere emigrar ¿Vale? Y hay unas diferencias De ingresos tremendas ¿No? Entonces no tenemos Nada de esa cosa Que hace Al sistema canadino Es un sistema de éxito ¿No? Aún así A mí no me pareció Fíjate aquí No sé si estaremos de acuerdo ¿No? No me pareció mal La respuesta Que Alemania y Suecia Entre otros países Dieron A la crisis Sobre todo era De Siria Al real De 2015 Pero no solo de Siria También teníamos Inmigrantes De Demandadas de asilo Viniendo de Afganistán Y de muchos otros lugares ¿No? Bien Lo que ocurrió Es que estos países No podían hacer Lo que querían hacer Ellos solos De hecho Tanto Alemania Como Suecia Han cerrado las puertas Han hecho un giro De 180 grados Porque era insoportable Ya No podían asumir La integración Ni siquiera el cuidado De los primeros cuidados De toda la gente Que llegaba En la avalancha ¿No? Entonces Yo no sé Si hubiera sido una política De toda la Unión Europea El dividir un poco La gente Los demandantes de asilo Que venían de ciertos lugares Etcétera No lo sé En cualquier caso Lo que sí yo creo Es que Y la parte que yo digo Que estoy de acuerdo Es que A mí no me parece mal Abrir las fronteras En condiciones Nada de gente Que salta a las vallas Nada de gente Que llega en un barco A unas costas Y llega y saltan Allá al puerto Nada de eso ¿No? Pero abrir las fronteras Abrirlas más De lo que quizás están ahora Con reglas muy concretas Quiero decir Y si tú eres demandante de asilo No te puedes saltar Los procesos de demandante de asilo Lo que en España Se ha hecho por ejemplo Con el Open Arms ¿Te acuerdas? Es aquel barco No sé cuánto Esto es ilegal Desde el punto de vista De derechos internacionales Esto no se puede hacer ¿No? Allí es cuando Como lo has explicado Por eso antes decía Lo importante De las leyes De inmigración O sea Claro En Canadá Quien va Tiene un perfil Unas actitudes Según el mercado laboral Etcétera Entonces ellos ya tienen Un filtro Sus propias leyes Que te gustarán más o menos Pero son así Actualmente España Eso no existe No hay ese filtro Claro Hay una realidad Que nos viene Que ya no es que Digamos que nos viene Una inmigración Lo que nos viene Son dramas Sociales De situaciones Extremas Y una violencia Que se gesta En las calles De Argelia En las barriadas De Casablanca Y que asalta Nuestras fronteras Eso no es inmigración Eso es otra cosa No hay un proyecto Individual De decir Bueno pues voy a ir a España Porque tengo un proyecto No, no, no Es una avalancha En forma humana De unos problemas Brutales Que hay que hacer Frente a ello Y nos asaltan Justamente Porque no hay Esas leyes Que digan Oiga usted Pide asilo Pues cumplimentar Los procedimientos Y el administrativo De lo que Para la concesión De asilo Si le corresponde No le corresponde Usted es un inmigrante Económico Tiene Una propuesta De trabajo Tiene Porque por esa manera De garantizar Pues La seguridad Al final En nuestra sociedad Porque la lógica Es lo que está pasando ahora Cuando uno Asaltan estos dramas Se reproducen Y se expanden Dramas En nuestro entorno Es así O sea Inclusive Mira Desde Marruecos Que tengo conocidos Que se ponen las manos A la cabeza Y dicen Pero madre mía Si nosotros aquí Nos falta Un sistema De seguridad social Potente La educación Es una gran Asignatura pendiente Etcétera Si toda esa avalancha Está llegando En Pues en municipios Pequeños En barrios pequeños Con unas distancias Con unos conceptos De convivencia Totalmente diferentes Es la tormenta Perfecta Para todo Para todo Para el incremento De la inseguridad Para la saturación De los servicios Para todo Entonces Por eso hace falta Insisto Tanto España Como a nivel de Europa Revisar los criterios De la aplicación De la ley De extranjería Y las leyes De entrada Al país Y reforzar La frontera Por la seguridad De los propios Inmigrantes Y entender Aquí El contexto actual Es complicado Pero evidentemente Llega una persona Cualificadísima Necesaria En nuestro entorno Y no va a tener Ningún problema La cuestión No es la diferencia De sentimientos La cuestión Es saber vivir En ese marco común Y respeto Y aplicación De unas leyes Por las cuales Nos regimos Cuando esto nos sucede Es cuando surgen Todos los problemas La lucha más encarnizada Está sucediendo En los barrios Más humildes La desigualdad Está siendo brutal Brutal Entonces que En las alturas De nuestra historia Nos encontremos Un joven Que apenas sepa Leer y escribir Y que Se plantee Descura Que puede ser Barrendero Con todos los respetos A esa profesión Pero que no va a poder ser Porque apenas sabe leer Escribir Por lo tanto No va a poder pasar Los exámenes Y queda excluido Hazle entender Al mismo tiempo Que en su lucha De supervivencia Alguien que él considera Que es foráneo Va a estar En una mejor posición Porque está formado Y preparado ¿No? Ese resentimiento Esa sensación De desplazamiento Es brutal ¿No? Y es Y ese colectivo Ese entorno Son los que no No participan De los festivales Multiculturales Ni nada Porque ya viven Están sometidos Están en el día a día De las consecuencias De ello ¿No? Entonces ellos no van Una noche A comer el tandoori O la noche del japonés Sino que están allí Que viven Los días de Ramadán Como se llenan Sus calles Las puertas De las mezquizas Que cuando hay unas Pues hay trifulcas Caracterizadas De unos hábitos Pues que las viven Y tal ¿No? Y ojo No No crece Tanto el racismo Porque la desigualdad Genera un sentimiento También de una cierta Solidaridad Donde ante Un enemigo común Que es el hambre Se generan alianzas Muy interesantes ¿No? Entonces no nos confundamos Que la lucha esta De mantener De vivir De salir adelante En estos barrios Donde las realidades Son complicadas No es donde hay Racismo Ni clasismo Ni mucho menos Ni mucho menos ¿No? Sino porque han crecido Pongo el ejemplo De ese chico Porque ha crecido Totalmente Normalizado Su entorno De chicos De un sitio De otro De Sudamérica Norte de Marruecos Sin ningún problema ¿No? Ahora a la hora De luchar Por la subsistencia Claro Surge eso De la rivalidad Por eso Por tener Un futuro ¿No? ¿Qué sucede? Que nuestro país Asentados en ese Políticamente correcto Pues no se ha hablado De los problemas Reales No se habla De los problemas Reales No se habla De cómo surge Y avanza La desigualdad social La falta De oportunidades Somos iguales Ante la ley Con lo cual Vamos a aplicar La igualdad de oportunidades A todos Pero bueno Otra cosa Que tampoco A ver Que estaba pensando Ahora Tampoco lo tenía Una pregunta Pero ya que estoy Diciendo estas cosas Respecto a lo que Has dicho antes ¿No? ¿No piensas que a veces La Esta Este llevar las cosas La radicalización En el sentido Que tú la estás Describiendo En nuestros barrios Etcétera Es mayor Incluso que en los Lugares de origen Donde mucha gente Viene Ahora mismo Estoy pensando Así a bote pronto Yo recuerdo Estar en barriadas Populares Populares de verdad Nada hipster Populares de verdad En Beirut En el Líbano En Palestina En Hebrón En ciertos lugares De En Turquía Y veía pocas mujeres Con gillab O sea Y te digo No es Porque también En todos estos sitios También hay barrios Muy hipster Pero no me refiero A esto Me refiero Donde vive la gente Pues casi media Media baja Como en España ¿No? Sin embargo Aquí sí lo ves Pero allí Lo ves mucho menos ¿No? ¿Sabes lo que te Lo que te quiero decir ¿No? ¿Cómo se explica esto? Perfectamente Mira Se explica De esta forma Mientras Nosotros Aquí Interlocutamos Con estos Dirigentes Salafistas Islamistas Que Que se convierten En líderes De la comunidad Por reconocimiento De nuestros dirigentes Políticos Y dominan En los países De origen Líbano Marruecos Argelia Hay mucha más Conciencia social Y política De lucha Contra el extremismo Y por lo tanto Hay muchos más Mecanismos De frenar El auge Te voy a poner Un ejemplo Un año En Marruecos Una policía Detuvo A unas jóvenes Por inmoralidad Por un tema Del largo De la falda Y pasaron Delante De una mezquita ¿Vale? Había Hacía poco Que habían Entrado en el poder El partido Islamista Justicia Y Caridad ¿Vale? Pues eso Provocó una reacción De toda la sociedad Y salieron a manifestarse Hombres Vestidos con falda ¿Qué quiere decir? Que hay una conciencia Social Política De lucha Contra el radicalismo Que hay una lucha Una conciencia De lucha Contra La yihad De las ideas Cuando aquí No existe No existe Es más Estás Pensurada En que no vayas A ser racista El que no vayas A ser Islamófobo El que no vayas A ser El que no Entonces claro Eso nos pone Otra vez En una posición De debilidad ¿No? Y nosotros En cambio Estamos sometidos Al avance Y al asentamiento Y a la expansión Del islamismo Por estas alianzas Especialmente De la izquierda Y el multiculturalismo ¿Cuánto crees Que en general Los ciudadanos españoles Les preocupan Estas cosas De las que estamos Hablando ahora ¿Hasta qué punto Cuando hablamos Como empezamos A hablar De las chicas Estas Paquistanis De residentes En Terrassa ¿Hasta qué punto No pensamos Esto nos está pasando A nosotros ¿Sabes lo que te quiero decir? Somos la misma Comunidad política Esto no le pasa A alguien que ha venido aquí Que está temporalmente aquí Que son los otros Porque yo tengo No sé Quizás soy un poco pesimista Pero yo pienso Que muchas veces Tendemos a pensar Que esto Son cosas Que les ocurren A los demás Aunque esté pasando En nuestros barrios Y ahí tenemos Un grave problema Cuando determinamos Que esto no es parte De mi comunidad política Estas personas Son parte De mi comunidad política Que estamos hablando De personas Que a lo mejor Son tres generaciones Viviendo aquí Claro Ese ha sido Ese ha sido Uno de los grandes logros De los islamistas El general Ellos y nosotros Entonces nuestra sociedad Pues digamos En el día a día No está como En el ranking número uno Pero luego Cuando toma la conciencia De lo que le rodea De su barrio De su municipio Se da cuenta De que hay otra Otra realidad Entonces no es tanto Lo que le sucede A lo otro Sino lo que me está rodeando Y ese ha sido La gran El gran logro De estos islamistas Generales Esa separación Cuando un ciudadano Autóctono Pues tiene Me pasa a mí Hablan conmigo Y tal Y depende Ah pero Tú eres Ah pues Pero tú no eres De afuera Tú eres nuestra Claro ¿Por qué? Porque sienten Esa Se sienten ese reflejo Ese elemento De Ah no no Pero Es originaria tal Pero es nuestra Es de los nuestros ¿No? Cosa que Con los que están Aislados Están sometidos Pues no es tanto El individuo Sino esa burbuja ¿No? Y la desgracia Es que tenemos Que trabajar Para disolver Esa burbuja ¿No? Nuestro país No es un país Racista Por mucho que Algunos estén Constantemente Para nada Para nada Al contrario Realmente Es uno de los países Más acogedores Uno de los países Donde se respetan más La diversidad La libertad Que está Sufrido En poco tiempo Grandes cambios Sociales Políticos En pocas generaciones Y que Bueno Se ha llevado Se ha llevado ¿No? Con las dificultades Intrísicas Que lleva En los periodos De crisis Económica Y ¿Quién nos iba a decir Que estaríamos hablando Pues de la crisis Económica Social Pospandémica En un contexto También Bélico Pues de De extrema Inestabilidad ¿No? Entonces claro Son muchos inputs Que ponen a prueba Esa tolerancia ¿No? Te lo decía Porque Si te puedo dar Dos ejemplos Muy muy rápidos Que decía Que no es una cosa Solo de España Es un grado de problema Pero no solo de España Hace muchos años En una conferencia En la que estuve en Canadá Era de expertos En integración De migrantes Etcétera Bueno Y Yo me di cuenta Que en ese En esta En esta conferencia Nadie hablaba De sociedades paralelas ¿No? Cuando yo es lo que veía Mirando los datos ¿No? Estamos hablando de Canadá También ¿Eh? Sí, sí Todo eso y todo lo que quieras Pero bueno También depende de donde vayas Te vas a ciertas barriadas De Montreal Y es exactamente igual Que lo que pasó En San Denis Entonces Cuando yo dije esto Oiga Pero es que Los datos A mí me dicen Que aquí existen Las sociedades paralelas Y algo tenemos que hacer ¿No? Me miraban Como si hubiera venido De Marte O sea Eran Estas personas Que son supuestamente Especialistas Son incapaces De aceptar Que existen Sociedades paralelas En el país No sé si Porque eso Hace que ellos Hayan fracasado En su desempeño profesional Yo no lo sé O simplemente Que son demasiado No sé cómo decirlo No quieren aceptarlo Como canadienses Pero me pasó algo Todavía peor Hace dos años Yo estaba en Suecia Justo en el sur En Malmö Es la tercera ciudad De Suecia Y tiene Un porcentaje De inmigrantes Venidos de Siria Muy muy elevado La mayor De todo el país Entonces Yo recuerdo un día Que justo cuando llegué Estaba paseando Por mi barrio Mi barrio Era una mezcla De una pequeña Digga Un pequeño damasco ¿No? Con muy hipster Que es algo que vemos En muchos sitios En Barcelona Está por Rostán En Madrid Sería lavapiés No sé Ese tipo de cosas ¿No? Bien Y yo lo que vi Fue Hubo un Tiroteo O algo así Entonces yo llegué A una calle Y había Muy céntrica Y había una persona En el cuerpo Como si fueran Las películas Estas americanas ¿No? Con la policía Poniendo la cinta Por los árboles Y tal ¿No? No pasar Y un cuerpo Tapado con una Con una sábana Cien personas Rodeando aquello ¿No? Bueno yo sigo Y yo me quedé Un poco impactado ¿No? Suecia Un país tan civilizado Y todo eso Pero bueno Yo sigo caminando Busco en internet Si había alguna noticia Sobre esto No había absolutamente nada Solo había una Encontré Una nota de la policía Que buscaba testigos Y al cabo de un tiempo Volví a mirarlo Al día siguiente Y la policía decía Que no había ningún testigo Y seguía buscando O sea no había ningún testigo Yo había visto Que había 100 personas delante Era como las películas De la mafia Nadie quería decir nada Bueno Esto pasaba todo Delante de un conocido Que hace sirio ¿No? Bueno Cuando yo voy Al día siguiente A otra universidad A la universidad de Lund Que está cerca de Mal Cuando yo estaba Esos meses trabajando Y lo comento Con mis compañeros Todos suecos Suecos de 10 generaciones De suecos Algo que había pasado 20 minutos De ahí Me dijeron Que eso no era posible Que me lo estaba inventando Es lo mismo Lo mismo El de decir Negar 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 ¿No? Claro Esa universitaria Que no era la otra ciudad Donde yo estaba Claro Allí prácticamente No había inmigrantes Todo el mundo Es como muy sueco Muy blanco Muy tradicional ¿No? Entonces Pero es Negar El país En el que estás viviendo Y si tú Desconoces la realidad Porque la niegas No se puede hacer nada Para ayudar A estas personas Que han venido de fuera También ¿No? Que en ese momento Son residentes Y son tus conciudadanos ¿No? Es que es lo mismo Canadá Que Suecia España Es la misma historia ¿No? Es la misma historia Mira yo tengo una anécdota En una reunión Que bueno Se presentaba un libro Sobre la policía Islámica Que se había hecho Un estudio En Londres Y estaba con Diferentes autoridades Agentes de cuerpos De seguridad Aquí Y cuando hablaban Pues cuando El presentador Bueno El escritor Explicaba Que había los guetos Etcétera Entonces en el debate Pues yo expliqué Que teníamos guetos Y teníamos guetos Estoy hablando Creo que fue en el año 2010-2011 Y entonces Todo el mundo Me miró Escandalizado Pero ¿Qué dices? ¿Qué dices? No existe No, no, no Esto es Nosotros Está bien gestionado Tenemos La política Por ejemplo Aquí se habla mucho De la política Lingüística ¿No? De que se hable catalán Etcétera Y decía Pero si tenemos guetos Y si tenemos sal Tenemos realidades Muy evidentes ¿No? No, no, no La normalización lingüística Sí sirve como un elemento De integración De interacción Y tal ¿No? Bueno Pues Ya sé O sea El negar Es el mecanismo De no aceptar El fracaso De unas políticas De un discurso De una praxis Que no ha dado buen resultado Entonces Rectifiquemos Rectifiquemos Si no se hace Un buen diagnóstico No se va a dar Una buena Respuesta No se va a dar Encontrar una buena solución Esto es así ¿Qué sucede? Que no se pone No nos ponemos de acuerdo Ni en el diagnóstico No somos No somos coherentes No somos responsables ¿No? Hay unas cifras Que hablan por sí solas En el ámbito De De la población Criminal En el ámbito De la pobreza Extrema En la desigualdad Hay una realidad Las políticas Migratorias ¿No? El filtro Que hemos estado comentando ¿No? Hay una serie De ítems Objetivos Que nos dicen La realidad De manera empírica Y que nos serviría Lo que pasa Que no son amigos De ideologías Los datos Son amigos De la verdad Y la verdad Pues actualmente Pues Creo que no Está de moda No gusta Bueno Pues es el invitado Incómodo Fíjate Yo personalmente Pienso lo siguiente Y lo he pensado Allí donde he estado Viviendo En cualquier país Si De nuevo Por la cuestión De De estas chicas En las que hablamos Al principio Estas chicas Paquistanís Esto que ha pasado A estas chicas Me incumbe a mí No es algo Que les pasa A otros Estas chicas Creo que eran Residentes permanentes En España Creo que no eran ciudadanas Son mis Conciudadanas En ese momento No conciudadanas En el sitio legal Pero están viviendo aquí Son parte de mi Comunidad política Con lo cual Lo que les pase Me concierne a mí Es mi problema También Con lo cual Yo tengo que hacer Algo también Como ciudadano Entonces Si Si no hay una mayoría De personas Que piensa así Es muy complicado Quiero decir ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que legislar La cuestión de extranjería La cuestión de la integración La cuestión de la seguridad Etcétera Porque Como una cosa de caridad Hacia otros ciertos grupos No Yo creo que no Ese no es el enfoque El enfoque es Es un problema De España Por ejemplo Es un problema nuestro Es una cuestión nuestra La ley de extranjería Se tiene que vivir Como un instrumento nuestro Es una cuestión De seguridad nacional nuestra La La sociedad política Que Que Convivimos Que Tiene que tener Ese mismo marco común Porque es el Nuestro Es una cuestión nuestra Propia de cada uno De nosotros De nuestra seguridad No es una cuestión De ellos o nosotros No Ese no es el prisma Es una cuestión De Propia Entonces Que cada persona Tenga su libertad De circulación Con todos sus derechos Garantizados Y Cumpliendo las leyes ¿No? Como es algo Natural Que se entiende Y entender Que lo que estamos sufriendo Lo que se vive Las tragedias que se viven En el mar En los saltos de la valla No es una cuestión De migración Eso es otra cosa Y que requiere Una respuesta Es un instrumento De presión política Es un Es un comercio Un tráfico De seres humanos Es el fracaso De Consecuencias De las políticas De efecto Llamada Del multiculturalismo De un proyecto Que es inalcanzable Y por lo tanto Necesita también Otro tipo de respuesta Y que evidentemente Pasa por el freno A todo ello ¿No? Mira Siguiendo un poco En esta línea Y que no lo hemos abordado Pero tiene que ver mucho Yo he estado trabajando Mucho tiempo Con el tema De los Menores extranjeros No acompañados Desde el año 97 El primer grupo Que se detectó Lo de todo mi equipo Formaba parte Yo era muy joven ¿No? Y entonces Nuestro responsable Avisó correctamente A las autoridades Estoy hablando Que eran Pues en toda Cataluña Era un flujo De unos No llegaban a 20 Y se le dijo Muy bien Era Si nosotros Cogemos estos 20 Vamos a aceptar Un mecanismo De explotación De menores Que va a crear Un efecto de llamada Que no va a tener fin Esto en los años 97 La respuesta Política fue Bueno Por estos 20 chicos No me voy a ganar Una mala imagen Ni voy a permitir Que las Las organizaciones Las ONGs Me etiqueten De nada Los acogemos Efectivamente Años después Que se ha demostrado Pues que otro Mecanismo De explotación Y de uso Perverso Por falta De unas leyes Seguras Es que Se explotan A los menores Enviándolos A un futuro Incierto Por parte De sus padres Y encima Los etiquetan Como desamparados Cuando cada domingo Llaman a su familia ¿No? Entonces se deteriora Todo Y va en detrimento De nuestra propia Seguridad De nuestra propia Seguridad Porque una de las Consecuencias Que ha tenido Esto Es que Los marcos De lo que son Las leyes De protección Del menor Desamparado Se han modificado Totalmente Y no corresponden A nuestra realidad Entonces Claro Eso genera Malestar También Eso genera Malestar Por eso El políticamente Correcto El buenismo El negar El drama El fracaso La falta De estas leyes Tiene consecuencias Directas En el día a día Y especialmente En los más vulnerables Eso pasa Por poner un poco Un contexto también Ha pasado exactamente En Suecia Pasó lo mismo Cuando en el 2015 Suecia pasó De ser un país Que acogía A todo el mundo La regla era Si llegabas Al país Te quedabas O sea Era un fast track Para la residencia Permanente De golpe pararon Porque es que A nivel local Están saturados Digamos Servicios sociales Hospitales Escuelas El dinero Todo Había llegado Un límite Entonces lo que se hizo Suecia impuso Una barrera Digamos era Se convertir En el país Del país más fácil Para entrar Digamos Para emigrar Al país más difícil De Europa En ese sentido Entonces solo había Una excepción Y es que Las ONGs Y la izquierda Presionó Para los Lo que sean Los menores No acompañados Los menas aquí Digamos Si pudieran entrar Entonces ¿Qué pasó? Que todo ese flujo De inmigración Cambió Bajó Bajó A menores de edad Y menores de edad Supuestos Esa es otra También Que yo no sé Esto Parece que se puede estudiar Y conocer Más o menos bien Como si alguien es menor O dice que es menor Y es mayor de edad Pero en cualquier caso Esto no paró El flujo De menores Que es brutal En países como Suecia En otros países Que yo sé también Y supongo que lo mismo En España O sea Y yo creo que esto pone Patas arriba Como tú decías Cualquier noción De protección De los menores Totalmente Es que es al revés Está cambiado Fíjate Nuestro sistema Bueno Sistema de protección social Servicios sociales Y lo que es El sistema de protección Del menor Está saturadísimo O sea Ya no Está colapsado Ha colapsado ¿No? ¿Qué eso? ¿Qué significa? Significa que Para que la gente Lo entienda Y lo ponga En el contexto De la realidad Significa que Un agente social Un profesor Un médico Lo que sea Detecta Un caso De un menor En situación De extrema vulnerabilidad En situación De un entorno Violento Familiar Se abre Un expediente Pero no hay capacidad De atenderle ¿Qué nos encontramos? Dos situaciones Una O un día Nos enteramos Por los medios De comunicación Que ha llegado Un bebé Un menor Con una rotura De fondo Que ha perdido La vida O cumple La mayoría De edad Sin haber sido Atendidos Nunca Por los servicios Sociales Con todas Secuelas Y el deterioro Y la falta De oportunidades Pues como he explicado Antes Eso es el caso Del chico Pues que apenas Sabe leer Escribir En el siglo XXI Un español ¿No? Eso es aceptable En nuestra sociedad No ¿Por qué? Porque eso genera Un lastre Un enquistamiento De una realidad Que no ayuda Para el desarrollo La pérdida De oportunidades El tener menores Extremadamente vulnerables La desigualdad Este ascenso Roto Supone Que vamos a tener Adultos Con graves Problemas De seguridad De seguridad social De autosuficiencia ¿No? Y que van a suponer Unas cargas En el sistema Y falta de competitividad ¿No? Esto no ayuda Para un desarrollo Equilibrado Ya podemos ser Los mejores En lo que sea Pero si no tenemos Personas realmente Preparadas Seguras Sanas Una salud social Fuerte No vamos a avanzar Eso no es una Cuestión solo de Economía Sino también De una cuestión De economía social Y humana Y esta Se ha perdido Totalmente Esta cuestión También que dices De suponer Una carga Para la sociedad Contribuye Al estereotipo ¿No? Como en España Se ve Inmigrante Es sinónimo Es sinónimo De pobre Cuando yo Cuando yo Por ejemplo En Canadá Que yo era inmigrante Inmigrante Para nada No es sinónimo En absoluto Porque yo voy Al banco De al lado De mi casa Y los que me atienden Cada uno En una de estas En las personas Que están trabajando Uno lleva un turbante Otro lleva no sé qué Otro lleva una equipa Otro no sé Es otro rollo ¿No? Esos son inmigrantes Igual que lo soy yo Igual lo que es la mitad Del país España es otra Como lo que decía antes Europa es otro rollo Pero es que claro Si tú estás contribuyendo A crear personas Que no pueden ser Autosuficientes Hombres y mujeres Estás contribuyendo A crear el estereotipo ¿No? Ese cliché Ha nutrido Lo que son las políticas Del multiculturalismo Y de la izquierda ¿No? ¿Qué ha necesitado? Necesita tener víctimas Y decirles Yo voy a ser Tu salvador ¿No? Entonces Ha retroalimentado La idea De que el inmigrante Es una persona Desvalida Pobre Que hay que proteger Bueno Entonces Y que cuando Se señala A una actividad criminal Una conducta Ilegal Como la que está sucediendo En las vallas No, no, no Es que son pobres No, oiga Un criminal Es un criminal Este aquí Sea blanco Sea negro Y un inmigrante No quiere decir Que pues que este inmigrante Es una persona vulnerable Ni mucho menos O sea Usted parta De los estereotipos Que quiera Pero una persona Hoy en día Pues No, no, no No podemos Legislar Bajo estereotipos No podemos Lanzar campañas Como se están lanzando Simplemente reforzando Estereotipos Etcétera A mí me hace gracia Cuando dicen Mira Es una chica Y con hijab Y se ha sacado Una carrera Bueno No, no No me provoca Mayor admiración O sea Quien me provoca Admiración Realmente Son aquellos Que en las circunstancias Más difíciles Con toda la adversidad Del mundo Cada día Se levantan Mantienen cierta esperanza Y aún así Pues se desimplican Y siguen adelante Y con mucho sacrificio Igual llegan a tener una carrera O no Pero se mantienen En una cierta conducta De ética Y de responsabilidad Igual que nos sirven Las políticas Que algunos hacen De bueno Pues si quiero llegar A un colectivo Les voy a poner Una figura Que represente Ese colectivo Pienso Ese partido Está perdido Porque claro Tendrá que poner Uno para patistanís Uno para marroquís Uno para chinos Etcétera ¿Qué proyecto es ese? O sea ¿Por qué a mí Me va a representar Más uno que otro? Hace unos No sé Un par de años O algo así Un partido de izquierda En Madrid Sugirió Que la comunidad Debe invertir Recursos En que todas las comunicaciones De todos los servicios De la comunidad Estuvieran En todos los idiomas De la gente Que vive en Madrid ¿No? Quiero decir Que uno Pueda se atender en árabe Que otro Pueda vaya a la biblioteca Y le atiendan En lo que sea El idioma El que sea ¿No? Y yo pensaba Esto es al revés O sea Estas personas Que están proponiendo esto No tienen en cuenta Las personas Que están llegando aquí De otros países Ni lo que quieren Ni cuáles son sus esperanzas Ni cuál es su vida O sea Los tienen como víctimas Y estereotipos Porque lo que hay que hacer Es justo al revés O sea Lo primero Lo que te da éxito En cualquier sitio En cualquier sitio En cualquier sitio Onde vayas Y casi Desde luego Con mayores niveles De educación Y recursos Siempre todo Es mucho más fácil Pero eso no Eso vale para todos No para inmigrantes Y no sé qué Eso vale para todo el mundo ¿No? Pero entonces Lo que te va bien Y es mi experiencia Es aprender Lo antes posible Y lo mejor posible El idioma Buscar trabajo Lo mejor que puedas Trabajar Ahorrar Estudiar Tener contactos Fuera de tu comunidad Y te digo Esto vale para todos Yo voy a otro país Y solo me junto Con los expatriados españoles Hablar español No voy a hablar bien El idioma de ese país No voy a tener contactos Que luego me van a ser Muy valiosos En el mercado de trabajo Y en montones de cosas ¿No? O sea Todo al revés De lo que ciertos partidos Están proponiendo ¿No? Los países Que mejor les han ido En ese sentido Son los que menos Han acomodado Demandas culturales Por ejemplo Holanda O el Reino Unido Eran países muy multiculturales Hasta hace muy poquito ¿No? Entonces Comparado con otros países Francia y Alemania Por ejemplo Era más fácil Que te dieran permiso Para construir una mezquita Era más fácil Que tu colegio Pues pudieras estudiar En ciertos idiomas Y tu religión Y no sé qué Hay países donde eso No acomoda mucho Esos países Medidos por un montón De indicadores Nos dicen Que el éxito En la integración De inmigrantes Es mucho mejor En los países Que acomodan menos Esas cuestiones culturales Los países son menos multiculturales En ese sentido ¿No? Con lo cual Proponer lo contrario Es hacerle un flaco favor A la gente que viene de fuera ¿No? Pienso Por no hablar de bajar Los niveles de la escuela Y este tipo de cosas Totalmente O sea El bajar el nivel de la exigencia Es Perdemos todos Entonces Y es no entender O sea Si algo se caracteriza Un inmigrante Que busca un proyecto De futuro Es justamente Eso Futuro Solidez Avanzar ¿No? Entonces Es que No sé Aquí tenemos que entender Una cosa Si yo me voy a China Pues si no sé chino Lo voy a pasar muy mal Muy mal Entonces ¿Qué sentido tiene Todo ese Porque se ha generado También un mercado ¿No? Es un negocio El multiculturalismo Entonces Te lo hago En urdu Te lo hago En tailandés Te lo hago En amazic Etcétera ¿No? Pero ¿Y qué aporta? Y que Se trata de que Que se hable bien El español Que Que la gente pueda comunicarse Y que si a más o más Hablan otros idiomas Pues que sean competentes Pues para el trabajo Y perfecto ¿No? Pero no que se suponga Una pérdida Y A la sociedad A la que se llega ¿No? Creo que En ese sentido Por ejemplo Estados Unidos Ha tenido Que Tiene muchos fallos Pero tiene una cosa Que 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 yo admiro ¿No? Que es que Todos quieren ser Americanos Todos quieren tener Esa bandera En la puerta De su casa ¿No? Y eso es algo Que han conseguido Y me gustaría saber Cómo poderlo conseguir Teniendo en cuenta Que tiene También sus puntos Oscuros ¿No? Pero Ese sentimiento De pertenencia Ese orgullo De nacional Me gustaría Que aquí Lo aprendiéramos Un poquito Y que lo Pudiéramos empapar En lo que hacemos Nada pasa lo mismo Pero eso ya nos llevaría A otro programa Si quieres Y podemos hablarlo También en el futuro Porque son experiencias Muy interesantes Que conozco bien De primera mano También con muchos problemas Pero son problemas distintos Son problemas distintos Pero son experiencias Muy muy interesantes Oye pues Como llevamos ya Bastante rato Hablando Si quieres Lo dejamos aquí Y me pareció Súper interesante Hablar de estas cosas Y todas las que se quedan En el tintero Como siempre me puede pasar Pero bueno Podemos seguir hablando En cualquier momento Yo creo Muy bien Perfecto Oye pues Muchas gracias Por tu interés Y por darme Este altavoz Gracias a ti